Buenos días amigos, disculpen amigos, les voy a hacer este video, quiero que sepan que ahorita ya voy a comenzar otro video más, pero disculpen porque ahorita me voy a laciar mi pelo porque miren como está, no es bueno que ahorita ya me bañé, ahorita son las 11 de la mañana, ya van a ser las 12, son 11 con 57, ahorita miro el reloj acá en mi estufa, y por eso ahora ya no tengo que estar ni diciendo que mirando el celular, ahorita ya acomode el reloj de la estufa, y ahí es donde voy a estar mirando la hora, como les digo son las 11 con 57, ahorita estoy acá solita con Pedrito, el está mirando su celular, este celular ven porque pues mi niño no tiene una tableta para donde se entretene, ay perdón, donde se va a entretener verdad, pero tiene su tableta, vente mijo para que vamos a sentarnos aquí a platicar tantito, pues si amigos, ay mi niño ahorita tiro galleta, voy a barrer, ay no conteniendo niños y que no vayan a la escuela un ratito, pues uno se atrase verdad, ahorita como les digo me voy a arreglar, me voy a tener que alaciar el pelo, me voy a pasar la plancha en el pelo verdad, y porque está un poco, un poco esponjadito, y aunque yo me lo planche, se queda igual, es que es mucho el pelito el que tengo verdad, y es que ahorita se me cayó, se me cayó mucho, porque me lo agarré así, me lo agarré bien recio, creo que, que creo que le hace daño al pelo verdad, y se cae cuando uno se lo, se lo así, como que se lo afrontine uno mucho verdad, porque, y si amigos, este ahorita les quiero decir que, que aquí estoy sentadita con mi nene, vamos a, miren me puse estas botitas, como pueden ver, me puse estas botitas, porque este, amanece un poco fresco, pues no está tan frío verdad, está un poco fresco, pero, pero ya me bañé, hoy es dominguito, dominguito alegre, dominguito bonito, este, dominguito de descanso, pero ahorita no voy a descansar, porque voy a grabar, pero también voy a hacer comida, y voy a aprovechar a grabar verdad, hacer comidita, hacer lo poquito que tenemos que hacer, voy a lavar trastecitos también, mi, mi, este, mi esposo ya lavó trastes en la mañana, ahorita se fue a lavar cobijas, como yo no puedo salir, él ya se fue a lavar, todas las cobijas se fue a lavar, las agarró, las fue a lavar, porque pues, no caben aquí en la lavadora, las cobijas siempre las lavo yo en las, en las lavanderías grandes, verdad, las lavanderías que va uno a lavar por ahí afuera, ahí es donde nosotros lavamos todo el tiempo, todo, toda la vida pues, que he estado acá en Estados Unidos, me gusta ir a lavar lejos las cobijas, porque si uno las mete a las lavadoras chicas, es cuando se les compone la lavadora, verdad, y pues está jodido para andar comprando cada rato lavadora, uno que no tiene, uno que es pobre, verdad amigos, este, uno debe, este, buscarle pues, darle la vuelta a las, a las cosas para, para que las cosas no se te descompongan, pues, uno tiene que salir a lavar afuera, porque uno no es rico, verdad amigos, este, uno es pobre, tiene uno que lavar sus, sus cobijitas fuera, nomás la ropita aquí en la casa, no, no aquí a meterla en la lavadorcita chiquita que uno tenga, verdad, este, y por eso como les digo, mi esposo se va a lavar sus cobijas, las de nosotros también, las se llevó las de Petrito también, se llevó bastante, se llevó tres bolsas, y si, también mi niño, ahorita le puse su suetercito, ahora, ahora ya lo cambié con así, porque, miren, hola, así le puse este ahora, porque, como les digo, este, se, este amaneció un poco fresquecito, o sea, como que llovió anoche, pero no quiero que se me enferme, ahorita se lo voy a sacar, porque está como un poco ya caliente, como ya son las once, pues ya, pero antes de que yo me metiera a bañar, se lo puse, verdad, para que, para que no, para que no esté tan fresco, amanece un poco fresco acá la casa, como somos poquitos, pues no amanece caliente, es nomás, como les digo, somos, somos poquitos en la familia, nomás soy yo y Petrito y, 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 y mi otro niño, y mi, y mi pareja, verdad amigos, pero pues, ahorita voy a guardar aquí en su cuarto de mi niño su, su sueter, lo, lo que se le agrega a la comida, como al caldo de res, al, a los frijoles, también ahí están guardados, y así amigos, así tengo aquí ahorita en la mañana, voy a tener que tirar mi caja de pizza, que, pues ayer ya no salí a tirarla, como ya era tarde, ya no salí, y también está esta bolsa de jabón acá, la dejé, nomás que, como me estaba yo bañando, nomás le, me di el jabón a mi, a mi pareja, le di el jabón, le dije, pues a, le eché el jabón en una bolsita, verdad, y se, se acabó el jabón, pero ya en el carro tenemos otro, y ese es líquido, ya no vamos a echar jabón de polvo, porque como que, a veces, este, las lavadoras son muy, ahorita ya no, ya no están lavando muy bien, como que se les queda el jabón, este, el jabón cuando es de polvo, como que se les queda todavía, verdad, pero mejor, pues mejor ya no se dan tanto jabón, así que tengo que lavar dos veces, la ropa, cuando es con jabón de polvo, y así nomás, una vez, una vez se les va a meter la lavadora, verdad, pues sí, aquí estamos bien felices, bien tranquilos, yo y Pedrito, verdad Pedrito, miren, está bien feliz, ya que no tiene que jugar, mira, se le va, se va a tener que, mirar su teléfono, ahí mire sus videos, él también mire videos de, de pura caricatura, ajá, y aquí tengo unas aguas, miren, para la gente que andaba peleando el agua, ahora nos tocó agarrar botellotas grandes, como esta, lasani, agua de la más bonita, nos fue a traer mi, mi esposo ayer, ayer sábado fue a agarrar aguas, para nosotros, fue, ahí está su lonchera, que lleve él al trabajo, con sus soditas, y sí, vamos a, pues como yo vivo aquí solita, yo me guiso aquí solita, y vivo tranquila, vivo feliz, tengo una sala bien grande, tengo mis cuartos allá, y sí, no, no me importa, ahorita no hemos comprado tanta sala, no hemos comprado tantas cosas, porque, pues yo me siento en esta silla, a mirar la tele, bajamos la tele del mueblecito, que me trajo mi, mi esposo, porque se nos golpeó de ahí, se cayó la, la televisión, lo volvimos a poner en la mesita, así que tengo comprar un, así que tengo que comprar un mueble, pero ahorita, creo que lo más lo voy a encargar, pues lo voy a encargar por internet, es lo que estoy pensando, voy a encargar una salita también, para que yo se la esté mostrando, pero ya, pienso estar, este, encargando una sala también, voy a encargar, no voy a encargar sofás muy grandes, voy a encargar un sofás chico, de verdad, este, más modernito, no, no quiero unos de esos sofazotes, que he tenido, verdad, porque como tenía yo mis bastantes niños en la casa conmigo, pues, pues yo, este, compraba unos sofazotes, unos grandotes, bien feos, horribles, pero ahorita ya no, ya quiero unas, unas cosas exquisitas, porque ya somos poquitos, y si, como todo mi niño ya ven, que como ven que allá tiene su hogar, y todo eso, por ahora ya, viene nomás un ratito, y, y si, amigos, este, pues si amigos, me voy a tener que, que componer mi pelo, verdad, porque ya ven que hace rato me, me bañé, ya me bañé temprano, me bañé también ayer en la tarde, para hacer el video que se va a subir, hoy, se va a subir el video, ahorita, ya ahorita, lo vamos a subir más tardecita, y yo voy a tener que estar, este, grabando también, para no perder tanto tiempo, porque el tiempo es oro, el tiempo, el tiempo es dinero, y así, amigos, vamos, y vamos a continuar, bye, amigos, pues, amigos, ya regresé, ya estoy aquí de nuevo, este, para que, como les dije, hace rato estaba yo grabando, verdad, este, me grabé así como, les grabé para ustedes, verdad, así como me levanté, así como me bañé, pues, no, no me había puesto nada, pero ahorita ya me puse poquito maquillaje, miren que, que bonita quede, y luego también me, me la hacía el pelo, y me lo agarré, así porque voy a hacer comida, y voy a estar limpiando mi mesa, y voy a estar lavando unos trastecitos que tengo, voy a estar acomodando mis trastos también, y si, ya tengo acá este, ya puse la, hoy les quiero decir que vamos a hacer una carnita, son unas costillitas de puerco, son unas poquitas, apenas son como dos libritas, ¿cuántas libritas agarraste amor? ah, dos, ah, son dos libritas de carne de puerco, es poquita, así para que no se desperdicie, porque luego se está quedando aquí, y así nomás, ahorita luego se termine todo, la comida, ya se no se está guardando tampoco, porque a veces, aunque uno la guarda, una vez ya no se la vuelve a comer, se te antoje, como aquí hay bastante comida, se antoja hacer otra comida, y así la otra comida se va quedando, y por eso ahorita, si aquí ya tengo unos chiles, les voy a echar chiles, la voy a hacer con salsita, pues si amigos, este, miren este, voy a estar lavando mis trastecitos, como ya les dije, voy a este, le voy a sacar la mugre a la carne, yo estoy cecilla de la mugre de la carne, voy a lavar este, el cuchillo que me metí con la carne, y la tapita, voy a meter un cafecito, casi no tomo café, no vamos a meses, de vez en cuando ya no tomo tanto café, porque hace daño, hace daño mucha azúcar, ¿verdad? y no tomo café, no tomo café, ni al pie, ni ya casi toda la semana, no tomo café, aprovechar a limpiar la mesa, para que esté lista para, para sentarse a comer, pues no está más sucia, y este, el cuchillo que hace es donde tengo la fruta, más que hay tapitas, pasan ahí, y unas galletitas, ya quedó hoy, ya quedó hoy, ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí nada más deja nada más tocar para que no se ensucie. No, pues el gatito. Ah sí, al rato ya lo vamos a ir. Yo voy a acabar de limpiar aquí la mesa. No se limpió bien. Pero ya tenemos otra, va a traer otra que está ahí. No le quiera... Sí, sí lo echemos. No. La mesa miren ya este... Ya quedó, ya quedó para comer al rato. Ahorita ya nomás estamos preparando la comida. Ya tapé mi comida porque... Necesita estar tapadita. Como también este... Sí, mis chiles ya se van a cocer también. Y también les quiero decir que ya... Ya llegó, ya llegaste de la lavandería, ¿verdad? Es que quiero decir que ya mi esposo llegó de él a la lavandería, ¿verdad amor? ¿Verdad? ¿Verdad que llegaste amor? Ya. Sí, este... Miren, les hizo dos bolsas. Aquí está la cobija de mi niño. Y estas, las demás son de nosotros. También estas, también aquí está otra cobija de mi niño. Esa es azul. Y luego la de Winnie da Pula que está aquí. Y luego sigue la de nosotros. Sí, sí. Aquí, aquí nomás hizo... Este, las puso... Pero pues... Como les digo... Las puso ahí revueltas. Pero pues... Ya... Ya lavamos nuestras cobijas. Pues... Como les digo, yo no pude ir. No pude ir porque... Porque... Porque mi niño no puede estar saliendo por ahí. Este... Reuniéndose con la gente, ¿verdad? Por eso yo no voy a lavar cobijas. Ni voy ni a la tienda. El que va es... Este... Es mi esposito. Mi... Mi amorcito. Es el que va a ver amor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y sí, este... Aquí ya estamos... Aquí él está mirando... Ay mi amor, me voy a pegar con la silla. Aquí él está mirando la tele. Y también este está comiendo unas... Unos cacahuatitos. O sea, está comiendo sus cacahuates. Sus palomitas. Para ver la tele, ¿verdad? Ja, ja, ja. Su sodita también. Este... Al rato le voy a traer su sodita. Ja, ja, ja. Sí, este... Su coquita tiene aquí para ver la televisión. ¿Verdad? Y miren este... Está viendo su... Su película que tanto le gusta. ¿Verdad? Uh-jú. Hola, Lilvira. Hola, amigo. ¿Cómo están mis chulos? ¿Verdad? ¿Cómo están mis chulos? ¿Verdad? ¿Cómo están mis chulos? ¿Cómo están mis chulos? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Y sí, ya les estoy enseñando que... Que los salude y... Que... Para que... Le digo que les diga cómo están amigos mis chulos y mis chulas. Le digo pues... Porque... Así uno tiene que... Que amar y querer al público. Ver amigos y a sus seguidores. A sus... Casi son como nuestra familia. ¿Verdad, amigos? Porque... Y son amigos, pues. Amigos de... Amigos por las redes sociales. Es muy bonito entender. Porque así también como que se va uno comprendiendo un poco. Uh-jú. Como que ellos parece que nos comprenden más. ¿Verdad? Porque a veces uno siente desesperado. ¿Verdad, amor? Pero sí tenemos muchos amigos. ¿Eh? ¿Tenemos muchos amigos, amor? Sí, ¿no? Sí. Ahí está. ¿No vas a cambiar tu tele? No. Apenas comenzó la película. Sí, le gustan puras películas. ¿En qué canal tienes? No. Ah, sí. Ah, sí. El Rápido y Furioso. El Rápido y Furioso. Sí. Puede ser que está mirando a Rápido y Furioso. Es la... La película número 6. Como yo casi no miro películas ni novelas. Yo casi no sé de novelas ni de películas porque no tengo tiempo. Y cuando me siento a ver, miro otras cosas. Sí. Y también cuando miro novelas también. A ver si miro novelitas, películas. Pues así amigos, ya este, mi carnita ya se está cociendo. Ya... Ya está sacando la grasita. Ya soltó la grasa. Y por eso ahorita ya voy a este... Ya la estoy moviendo, ¿verdad? Porque ya... Ya se hizo bien cocidita. Ya se le secó el agua. Ahorita ya este... Ya nomás está soltando la grasa. Y se está dorando también para... Para... Para así este... Ponerle la salsita. Al mismo tiempo voy a estar sacando también los tomates. De la olla. Y poniéndolos al vaso. Porque así... Así haga uno su... Este... Este... Así haga yo mi salsita, ¿verdad? De... Salsita de carne. De carne frita. Carnita frita de puerco. Pues ya... Un��. En... 2... ¡Gracias! ¡Gracias! Tus manos Agarrala mejor al rato Vamos a ver la cuchara porque no se va a poder comer con eso Más cómatela así Pues aquí Pedrito se va a comer unos pedacitos de costillitas Pero no va a usar cuchara porque pues no se puede Pues sí tengo arroz pero a él no le gusta el arrocito No quiso No quiere el arroz, no le gusta Solamente le gusta que yo lo compre en la tienda Así sí se lo come Cuando hago yo el arroz Pedrito no se come el arroz Él quiere pero de la tienda que ve que lo compren Pero pues ya digo que yo lo hago más mejor Pero pues él lo quiere Pero pues sí, por eso nomás tiene pura carnita ahí Pues amigos ya les voy a vaciar la salsita A la carnita Y así va a quedar bien deliciosa ¡Wow! Rato Rato La continente Rato pues amigos les quiero decir que ya voy a comer ya me serví mi plato miren así quedó me puse un poquito de arroz y así quedaron mis costillitas de puerco también voy a estar comiendo un aguacate pues amigos como les digo mi cámara se me olvidó pasar de carga y se descargó por eso no les enseñe cuando no les mostré digo cuando puse los frijoles a la olla pero ya los tengo aquí los frijoles ya están blanditos porque ahí se estaban remojando ahorita los voy a ver a ver que tal están los frijoles pero si ya se soltaron el colorcito azul que trae miren este pues no les he encendido la no he encendido la estufa no todavía están apagados pero como estos frijoles no no quiere que uno le meta el frijol y que uno la esté abriendo porque luego este brinca mucha agua cuando están hirviendo aunque tengan bajita la temperatura los frijoles siguen se sigue brincando la tapadera y cuando están hirviendo brinca la tapadera y la agua se sale sea el caldo o brinca todo para acá y está ensucia la estufa y por eso les quiero decir como como voy a hacer los frijoles para que no este para que no pase eso que no se no se estén brincando no esté brincando cuando el caldo le voy a poner sal antes de taparlo encenderlo primero le voy a poner sal y también les quiero decir que le puse le puse los frijoles suficiente agua para que así estés y hierven y no más al rato les pongo otra vez otro poquito de agua y ya los vuelvo a tapar para entonces ya no se brinca mucho el caldo y aquí también este pique dos ajitos y así se los voy a estar echando también de hecho con la mano los que quedaron porque pues no pude porque como yo tengo la cámara en la otra mano y con la con la otra estoy este grabando pues mejor lo volteo para este lado creo que se ve más mejor así también les quiero decir que ahorita ahora si me estoy tomando una aguita dasani que hasta ahora pude agarrar aguitas otro día que fui a la tienda fuimos a este pase por ahí verdad el día que tuve una cita y y pues nos pusimos unas aguitas de sal y verdad y ahora si me la voy a tomar ya que bastantes días he tomado agua de llave y esta bien rica y ahora les muestro los frijoles cuando ya estén pues ahorita ya es bien tarde ya los frijolitos van a ser para mañana no van a ser para hoy pero tengo que ponerlos ahora porque pues ahora no apenas nos terminamos otros que eran color de los frijoles pintos estas son negritos y si pues si también les quiero decir que antes de poner la comida como hace rato como en la mañana guise carne de puerco también en la mañana le brinco mucho aceite y pues ya le di una limpiada a la estufa así para que cada vez que van a van a sentar una olla o un sartén o el comal así no se queme la estufa y así no se puede limpiar luego mejor hay que pasar en una limpiada cada vez que uno va a poner algo antes de que uno siente la olla antes que uno ponga el comal o el sartén hay que darle una limpiada primero a la estufa y así es más fácil así no se pega tanto y así no se ve tan con tanta mugre la estufa y si levantar todo también les quiero decir que ahorita me voy a sentar un ratito aquí en el sofá aquí yo tengo una silla por donde me siento voy a ver un ratito la tele y yo voy a estar sentada en esa silla y voy a ver mi televisión pues ya voy para allá ahorita ya senté mis frijoles ahora me voy a dar una sentadita verdad pues no es mucho trabajo eso pones tus frijoles ay ay hasta me estoy pones tus frijoles y se vuelve uno a sentar y es fácil es fácil nomás que no le de flojera aún y si abrí tantito para que se vea pero no ya está oscuro los frijoles no no voy a estar atisando la huella nomás se prende ahí es bonito en las estufas de de gas o de luz porque así nomás la prendes y y te puedes sentar a verla a verla a ver una película miren no son buenos esos chocolates que trajiste no no me lo comí no sé dónde está capaz mi niño se lo llevó sin que yo me diera cuenta no sabemos no sabemos no sabemos no sabemos ya ya porque ya no quiero este pues amigos aquí ahorita estoy en el baño aquí para estoy grabando verdad para que para que me vean ya te ha ya es tarde ya me voy a quitar el maquillaje porque pues ya está bien corrioso ya ya no ya casi ya ya no ya está muy ya está muy como sudado verdad ya es tarde ya ahorita ya se hizo oscuro ahorita mis bolsas ahí se están cociniendo mientras o pero se me olvidó un 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 algo porque ya es tarde también me gusta soltando mi pelo porque pues ya es tarde lo voy a agarrar más bajito para casi no se me esté jalando tanto a mi gel de lavarme en mi casa también ya casi se me está acabando si のは yo am Ya vamos a finalizar este video, ya terminé todo mi día, yo les agradezco un poquito más, y pues que el día fue muy largo, y como hoy fue domingo, pues no pudimos salir a ningún lado por la situación que está pasando, pero pues el domingo 29 de, a 28 o 29, sí, a 29 de marzo del 2020, y así pues que, les digo no pudimos salir, pero pues ya, los frijoles que puse, ven, les dije hace rato, pues ya están cocidos, ahorita ya, este, pues no los he destapado para nada, pero pues no, no tienen nada de juego, nada de subida a la temperatura, no, no le subí nada a la temperatura, pero pues aquí los pueden ver, ahorita los voy a destapar, para verlos, a ver que tal quedara, también los que les sentía lave trastes, ah, mi molcajete también lo lave, lo puse acá un rato, porque está grande y no cabe ahí, está bien pesado ese molcajete, es de piedra de volcán, ese es este, ah, miren, es que los que ya se cocieron, ya están blanditos, y ya los voy a apagar, ya no les tuve que poner más agua, así que hasta hoy los vine a, a destapar, pues ya eran las 7 cuando los puse, pero pues ahorita son las 9 y media, ay, 9 y media, y pues así los dejo amigos, que los frijoles están cocidos para mañana, ya los voy a apagar, porque ya están, ya se cocieron, ok amigos, bye, 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 estas ollas son ahorradoras de, de luz o de gas, y este, todavía está, la tapo y todavía así, todavía así, cociéndose, verdad, y así, pero están bien cocinitos, ok, bye, bye amigos, bye, bye, hasta mañana, ok, saludos, ok, saludos, quieren mandar, no, mañana, bye, bye, hasta mañana,